En ese lugar ahí, siempre están así Los viajeros tiemblan cuando deben volver Yo le vi Abuela Abuela ¿Cómo es que terminás hablando en contra del Che Guevara Si yo no saqué ningún tema? Explícame, a ver No, no, no quiero hablar nada ¿Para qué me decís esas cosas? No entiendo